Bienvenidos y bienvenidas al MOOC Aprender y Enseñar de las Múltiples e Inteligencias del Intef. Soy Juan Carlos Palomino. Y yo, Ana Jubete, y juntos te acompañaremos en el desarrollo de este MOOC. ¿Has oído hablar de la teoría de las inteligencias múltiples? ¿Te suena el nombre de Howard Garner? Este investigador redefinió la idea de inteligencia que hasta el momento se tenía, en la que entran en juego multitud de variables, es decir, competencias y habilidades personales que hacen referencia a distintas áreas del saber y del conocimiento. ¿Te has dado cuenta de que no todos somos igual de hábiles en el mismo tipo de actividades? A partir de esta base, Garner reconoció las diferentes etapas del conocimiento, que culminó con la teoría de las inteligencias múltiples. En este MOOC te mostraremos una aproximación a esa teoría y veremos cómo podemos aplicarla en el ámbito educativo. A lo largo de las cinco unidades de las que se compone este MOOC, comprenderás cómo se puede enseñar y aprender bajo el marco de esta teoría, a través de los recursos que contiene cada unidad. El proceso de aprendizaje del MOOC está basado en el paradigma Learning by Doing, es decir, aprender haciendo. Así pues, lo importante de este MOOC no es quedarnos en el nivel teórico y conceptual de la propuesta de Garner. Por ello, tendrás que superar un reto en cada unidad, cuya finalidad será la de crear un proyecto que podrás aplicar en tu ámbito profesional. Para superar este reto semanal podrás trabajar no sólo de forma individual, sino también compartiendo experiencias y tareas a través de tu propio portfolio, favoreciendo así el aprendizaje entre iguales. Las redes sociales representarán el foro del MOOC, ya que nos permitirán seguir los debates e intercambios de ideas, así como compartir tus aportaciones y publicaciones con la comunidad, utilizando el hashtag Intel y MOOC. A auxiliar las actividades del MOOC podrás conseguir una insignia digital que se entrega como forma de reconocimiento de haber alcanzado los objetivos y competencias propuestas. Una insignia que podrás almacenar en la mochila de insignias digitales de Ducalab. Así que, si tienes curiosidad por ver cómo se pueden aplicar los principios de la teoría de las ciencias múltiples en el ámbito educativo o simplemente tienes ganas de ver cómo introducir un enfoque distinto en tu aula, no lo dudes, participa en este MOOC. Inscríbete en MOOC.educalab.es